Tienes que conseguir tirarle un nuevo a Leo Asburger y que no la saque por tres, ¿cómo lo ves? Imposible ¿Qué tal familia? Estamos una vez más con Leo Asburger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en Madrid, esta vez para el Premier Padel de aquí de Madrid, el P1 Tenemos un reto muy chulo que involucra a Leo y es muy simple Eres capaz de tirarle un globaleo sin que la saque Entonces, si lo consiguen, se van a llevar un regalito Y después puedes coger entre jugar uno para uno contra Tresco o contra Leo Si gana ese uno contra uno, se lleva una camiseta Vale, el regalo gordo Vale, vale Tú pégale para sacarla, que si no arruinas a Nox, ¿eh? Vale, vale Venga, pues vamos a llamar a gente ¿Quién pasa? Venga, adelante Tres intentos, va Desde aquí tiras Venga aquí, que si no la saca por tres y te da Va, aquí, aquí Va ¡Uh! ¡No! Hay regalo Hay regalo Hay regalo No la saco Vale, ahora te llevas un regalo pequeño, ¿vale? Una muñequera, un calcetín Pero hay otra forma de llevarte un regalo más gordo Que es una camiseta Y es ganarme un punto a mí o a Leo ¿Contra quién quieres jugar? ¿Contra mí? Es obvio que te va a elegir Yo también la haría Tiene pinta que te ganas Si me gana ya hay camiseta ¡Joder, macho! ¡Hostia! He jugado Te lleva regalo pequeño igual ¿Cómo te llamas? Diego Diego, ven conmigo Digo, primer regalo Muy bien participado A ver cuánta gente consigue el globo como tú, ¿eh? Para ti Siguiente, va Ahora ya ¡Ay! Te doy otro, te doy otro Vale, listo Pégale Para, está el cámara Atrás mío Está el cámara Un último, va Vais uno a uno Uno a uno, va Uno a uno ¡Uy, como me cago! ¡Ah! Hay regalitos pequeños Sí, hay regalitos Vale, ahora tienes una oportunidad para ganar un regalo grande Que es una camiseta Ahora tienes el pequeño El pequeño lo tienes asegurado ¿Conmigo? ¿Por qué? No entiendo por qué la gente me escoja a mí ¡Ah! Se ganó una camiseta No, no, no Muy bien, muy bien Pues tenemos doble regalo A ver, espera Tenemos regalito Por aquí Esto es el primero Esto para el globo Este para ti, ¿eh? Y ojo a lo grande Ojo a lo grande ¡Uh! Hay que aparte ¡No! Te leo A ver si te cabe ¿Crees que le va a quedar bien? Muchas gracias, chicos ¿Crees que le va a quedar bien o no? Bueno, unos añitos se la guardo De pijama Bueno, muchas felicidades, Alberto Un placer Felicidades, Eva ¡Un aplauso para el Alberto! Que se va a ganar galo ¡Bien, Alberto! Hacemos una tres Tienes que conseguir dos O sea, me refiero a ganarle ¿Vale? Venga, póngale ya Buen globo, ¿eh? Tírale buen globo Ahí está ¿Vale? Es a tres, ¿eh? El mejor de tres Tienes que sacar las dos que quedan Las dos ¡Oh, no! Vale, es Ahora tienes Regalo pequeñito, ¿vale? Pero para llegarte El regalo gordo Tienes que agarrar un punto a Leo Ojo a los nervios Si no se te vaya el segundo, ¿eh? ¡Ah! Regalo pequeñito, eso sí Yo soy zurdito Este es zurdo, ¿eh? Este va Este va complicado, ¿eh? Viene de Javi rico Este globo Tú mismo, dale, animal Gracias ¡Ay, ay, 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 este no! ¡Este no! ¡Ay! Este es corto 1-1 Animal, ¿eh? Que no me quedan muñequeras ya, ¿eh? ¡Ostras! Vale, punto contra Leo Yo y contigo Animal Buen saque ¡Ay, la volea! Hay que meterla siempre Muy guapas estas, ¿eh? A ver cómo las combinas ¡Una parabuena! ¿Tú lo sacas más o no? ¡Uh! ¡Eh! ¡Tirale, tirale, tirale, tirale! ¡Ah! Vale, 1-1 Ahí está Al revés, al revés Ahora sí No, dale La caja regalo, Dani Un punto Dani A voleo ¡Ay, ay, ay! ¡Que se complica! ¡Ay, el choque! ¡Ay, el! Ahí va, animal Para ti Un placer, tío ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Que les digan cruzado Sí, sí Es que si no es imposible No, que si va muy allá es imposible Ahora sí, sí, vale ¡Ah, bueno! Está calentando, eh Lo siento los de la cola Está calentando Está calentando ¡Oh! 3 de 3 No, tranquilo No eres tú el problema, ¿vale? No eres tú No eres tú el problema No eres tú el problema Lo siento, eh Se te fue 0-3 Ahora los tienes que ganar Para conseguir el punto No lo creo Te hago una pregunta Si lo haces bien Tienes un regalo pequeño ¿Quién ganó el Premier Padel De Madrid femenino Del año pasado? Mira que lo vi, eh A ver A ver A ver Ah, Bea y Delphi Correcto Correctísimo Bien, venga, va Va Estás salvado Última hora Pero pequeñito Ahí está 10 minutos Ahí está Bien, animal Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Todo bien? Te atreves a jugar conmigo Sí, guarda con los globos Vamos ¡Ostras! 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 Tienes que conseguir los dos ahora, eh ¡Los dos! ¡Ay! ¡Calento! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Tíralo! 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 ¡Bueno! ¡Ostras! 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 ¿Me puedo ayudar a mi hijo? Sí, ¿dónde está tu hijo? Diego, ven, ayúdame Yo le hago una pregunta Venga, a ver ¿Cómo no fue en el último torneo del año pasado con Tino? Que fue México Llegasteis a la final y perdís 6 contra un 5L ¿Recto? Sí, correcto Es una enciclopedia, Diego Merecido, merecido Pero el regalo se lo queda a él, eh Si todo es para él Venga, va, para él, va Venga Va, alguien le tiene que ganar Alguien le tiene que ganar Dale Creo que se fue 0-1 0-1 Ese es bueno, eh Ay, que mal de peche Yo creo que se iba, eh Dale Para ganar Para ganar ¡No! Tienes un punto contra Leo, contra mí, para ganar el regalo gordo Contra Leo Venga, va, animal Mucha suerte Un saque ¡No! 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 ¡Felicaciones! También vale, también vale Felicaciones, fíjense También vale Pues tenemos regalo grande Ahí está Ahí va, regalazo Un aplauso Buenísima Un placer Lo siento me está caliente el bicho ahora, eh Lo pillas calienta el bicho ahora Que me humille el Leo es un placer Venga, pues ya está, pues para adelante ¡Uh! Muy buen globo ¡Guarda! ¡Le tocó, eh! ¡Uh! ¡1-1! ¡1-1! ¡Para ganar! ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene el obus, eh! ¡Ojo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ya, ya, ya! Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Tienes pregunta, tienes pregunta ¿Tienes 10 segundos para responder? Tres jugadores que sean zurdos Eh... Cardona Sí Eh... Ya, los medios, tú Eh... Coello Venga, cinco Para otro Bien, 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 bien Tiraste para ahora Bueno, vamos de Cardona, es muy difícil Muy bien, tiraste muy difíciles, sí, sí Bien, bien, ganado, ganado Perfecto Animal, un placer Venga, tío Aquí tienes Para ti ¿Qué para quieres? Tapia Con esto no puedes tirar un mar globo, eh Con esto no puedes tirar un mar globo, eh Con esto no puedes tirar un mar globo, eh ¿Tres jugadores que hayan ganado alguna vez el Premier Padel de Madrid? En Madrid. Galán. Venga. Vela, seguí. Vela creo que no, ¿eh? Vela creo que no, ¿eh? Vela ha tirado muchísimo. Los nervios, los nervios, los nervios. Estaba calentando. Qué buen globo. No me lo creo. Bien. 1-0. Mina como un trobo, boludo. Uno más, uno más, pero tienes tres puntos para la camiseta, va. ¡No! Vale. Puedes escoger un punto en contra de Leo o en contra mí para ganar un premio bordo. Nada, Leo ya falla mucho, demasiado. Lo voy a ganar contra ti. No, vayas a perder la remera. No, vayas a perder. ¿Cuántos nos quedan? Una. ¡Una! Lo gano, lo gano, lo gano, equipo, lo gano. Confiad. Confiad en mí. ¡Hostias! ¡Ah! ¡Ay, que así la arraste! ¡Vamos! ¡Te salvé la remera! ¡La salvé! ¡Bien, bien! ¡La salvé! ¡Que solo tenemos una más! Tío, un placer. Muy bien. ¡No, tienes regalo igual, tienes regalo igual! ¡Borrita! Que lo has hecho muy bien. ¿Has hecho tres? Sí. Muy bien. ¡Ay, Dios! ¡Va, que tienes dos aún! ¡Va, que tienes dos! ¡Muy bueno este! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ven aquí! Tienes otra oportunidad. Ven aquí. Una pregunta. Si lo haces bien, te lleva regalo. Ven, Nico. Este debe saber, ¿eh? Este tiene cara de saber, ¿eh? A ver. Le hago una pregunta, ¿eh? Venga. ¿Cuál fue el premier donde estuvieron todos los enfermos? ¡Oh, qué... Esto no lo haces, ¿eh? No, fue muy conocido, salió por todas las dos. ¿El de Mar del Pedro? No. Te digo otra, ven aquí. Te digo otra, va. Tres jugadores de pádel, jugadores masculinos, que empiecen por letra A. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va, regalito para ti! Ven. De la de Tapia. Esta la llevo yo en la llave del coche. ¿Tú juegas al pádel? ¿Sabes lo que hay que hacer o no? Pincharlo bien, ¿eh? Tú tranquilo que este no le pega muy bien. No, no le pega muy bien. Tú tranquilo. Dirección para allá. Muy para arriba, muy para arriba. Todo lo que puedas para arriba. Todo lo que puedas. ¡Buen globo! ¡Venga, Manuel! Ya tenemos uno. ¡Uno más, Manuel! ¡Ay! ¡Uno a uno! ¡Tira a Manuel! ¡No! Tienes punto. ¿Contra quién lo quieres jugar? A ver, piénsalo bien. Contra Leo o contra mí. Si lo ganas, si lo ganas, camiseta. Contra mí. Voy yo, Leo. Me has pedido a mí. No, dale, yo lo juego, yo lo juego, yo lo juego. Vale, uno contra cada uno. Venga, Manuel, dale. ¡Tirale! ¡A meter bola, eh! ¡A meter bola, Manuel! Lo importante es eso. Es la vida. Si tú déjate que te cruje, chaval. ¡Uh! ¡Uno! ¡Ojo! Sí, sé que juega. Manuel se va de aquí, vamos. Manuel se va de aquí, coronado. ¡Hostias! ¡No, no! ¡Otro, otro, otro! ¡Tírame otro! ¡Ven aquí! Tienes todos los regalos del mundo. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Te lo has cargado a todo el mundo. Te traigo al tapio y te lo cargas también. ¡Te haremos! Ven aquí, Manuel. Pasa aquí del otro lado, con nosotros. A ver. ¿La quieres firmada? Venga, pues que te la firme. Pues otra razón. Un aplauso para Manuel, que se ha cargado a Leo. Ojo, ¿eh? Hay mucho viento. ¡Uh! ¡Eh! Ojo de halcón. Tira tres. Tira tres. Ojo de halcón. Vamos, vuelta. ¡Sú! ¡Eh! No tiene piedad, lo siento. ¡Eh! ¡Ostras! Última, última, última. Te la doy, te la doy. Última bola. ¡Buerda! ¡Buerda! ¡Bien! ¿Quieres jugar un punto? Venga, va. ¡No! ¡Era al revés! ¡Se fue! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡De revés, de revés! ¡De revés! ¡He cruzado! ¡No, bien, bien! ¡No, bien, bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que ir a cubrir la paralela! ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Buena! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Un aplauso igual! ¡Un aplauso igual! ¡Qué puntazo! ¡El mejor punto! ¡El mejor punto! ¿Cómo es tu nombre? María. María, un placer. Encantada. Muy bien. ¿Esto para ti igual? Sí, para ti. Un placer. Bueno, empezaste mal, pero acabaste muy fino, ¿eh, Leo? Sí. Muy bien. ¿Te notaste bien? Sí, sí, la pasé bien. Bien. Te voy a decir una cosa. Creo, hay que chequear números, pero creo que perdiste más puntos tú que yo. Sí. Pero creo que a vos te juegas más despacio para que no arruñe el canal. Nada más, familia. Espero que os haya encantado el vídeo. Un día más con Leo. De seguirle en redes aquí debajo. Seguid a Nox. Seguid a Premier, que estamos por aquí dando caña. Nada más. Like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Venga, chao. 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 Chao.